Ira, resentimiento, odio, todos estos son venenos que tú bebes y esperas que otra persona muera. No, la vida no funciona. Si tú bebes veneno, tú mueres. Es una vida muy justa. Señor, cuando alguien nos ha hecho daño o ha abusado de nosotros de alguna manera, tenemos sentimientos de hostilidad y resentimiento. ¿O debemos presentar una demanda? No, en un sentido menor, si abusan de nosotros o si nos hacen daño, a veces tenemos sentimientos de resentimiento y hostilidad contra ellos. Y a veces podemos tender a perdonarlos y dejarlo pasar. Así que mi pregunta aquí es, ¿dónde debemos trazar una línea para responsabilizar al que hace el mal y cuándo debemos perdonarlo y cuándo debemos dejarlo pasar? Así que esta es la pregunta. Mira, esto no se trata de la otra persona. La elección para ti es esta. Si te dan a elegir, ahora mismo, para todos ustedes, si te dan a elegir que puedas vivir alegremente, dichosamente, o desdichadamente, o en la ira, o en el estrés, o en el resentimiento, ¿cuál es tu elección natural? Debes elegir. Voy a bendecirte ahora mismo. Alegre. ¿Cuál es tu elección natural? Alegremente. Alegremente, ¿no es así? Porque cada ser humano está buscando el nivel más alto de placidez para sí mismo, para sí misma. Puedes llamarlo alegría, puedes llamarlo dicha. Estas son solo palabras. En esencia, queremos el nivel más alto de placidez para nosotros mismos. Si tu cuerpo se vuelve agradable, llamamos a esto salud. Si se vuelve muy agradable, lo llamamos placer. Si tu mente se vuelve agradable, llamamos a esto paz. Si se vuelve muy agradable, lo llamamos alegría. Si tus emociones se vuelven agradables, llamamos a esto amor. Si se vuelven muy agradables, lo llamamos compasión. Si tus energías vitales se vuelven agradables, llamamos a esto dicha. Si se vuelven muy agradables, lo llamamos éxtasis. Si tu entorno se vuelve agradable, lo llamamos éxito. Solo para hacer que tu entorno sea agradable, necesitas la cooperación de todas estas personas. Porque al crear una situación externa, hay muchas fuerzas involucradas. Ni siquiera las conoces todas. ¿Entiendes? Si quieres crear una situación maravillosa para ti, ni siquiera sabes cuántas fuerzas están trabajando en esa área. Si aprovechas algunas fuerzas, si cooperan, las cosas sucederán. Si no cooperan, no sucederán. Pero para lo agradable del cuerpo, lo agradable de la mente, lo agradable de tu emoción y energía, eres tú al 100%. ¿Sí o no? Sí. El entorno, para crear situaciones en el entorno, necesitas la cooperación de la gente. De lo contrario no sucederá. Así que solo para el éxito, necesitas cooperación. Mantenerte agradable, es 100% tuyo. Así que ahora mismo, sabes bien que quieres ser pacífico, pero alguien más está haciendo algo. ¿Qué están haciendo? Hacen lo que mejor saben hacer. Están abusando de ti. ¿Por qué lo hacen? Porque eso es todo lo que saben. ¿Sí o no? Eso es lo que conocen en su vida. Por eso lo hacen. Si te vuelves resentido y piensas que algo les va a pasar. Mira, estas cosas, ira, resentimiento, odio, todos estos son venenos que tú bebes y esperas que otra persona muera. No, la vida no funciona así. Si tú bebes veneno, tú mueres. Es una vida muy justa. Si tú bebes veneno, tú mueres. Muy justa, ¿no es así? Yo bebo veneno y tú mueres. ¿Es justo? Así que, la gente que está en la ira, el resentimiento, el odio, esto es lo suyo. Están bebiendo veneno. Cuando digo veneno, no lo digo en un sentido moral. Hay evidencia médica sustancial en este momento que podemos mostrarte con un análisis de sangre. Que cinco minutos antes, te haces un análisis de sangre ahora mismo. Durante cinco minutos permaneces en ira extrema y te haces un análisis de sangre. Verás que estás químicamente envenenado en realidad. Así que, literalmente, te estás envenenando a ti mismo, pensando que les vas a hacer daño. No, solo te va a hacer daño a ti. Así que no tiene sentido para mí, eso es todo. No se trata de moralidad, que debas enfadarte o no enfadarte. Depende de ti si quieres hacerte un lío a ti mismo. No. 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 Gracias por ver el video.